¡Hola Julio! ¡Hola Julio! ¡Hola Julio! ¡Ok! ¡Ok! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos gozando! ¡A ver Julio! ¡Vamos a matar otro tema! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Se llama María Teresa! ¡Mare la prima y grande! ¡Expro! Vaya Teresa tiene ganas de conversar, cuando suena el merengue empieza a reboñar El negrito, Vicente, es bueno pa' bailar Vivo padre, Clemente, es bueno pa' bailar El negrito, Vicente, es bueno pa' bailar Vivo padre, Clemente, es bueno pa' gozar ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! Vivo padre, Clemente, es bueno pa' bailar ¡Fuerte fuerte! 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 ¡Gracias!